Llevo más de cuatro días en la casa sin salir, de fumar y dormir Empiezo a sentirme encerrado y si no puedo despegar del televisor No termine el ascensor, me sienta un poco mejor Y bien sabes que soy del tipo callado, ya te lo he demostrado Así es que comienza tu interrogación Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo, por eso te pido perdón Siempre estoy diciendo todo, tienes un momento bien, podemos esperar un día más Viendo hacia el pasado has esperado demasiado Y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Despiértame Verónica al romper el día Y hazme sentir la alegría de volverte a amar Con ti te las amenazaré tu aroma Tu presencia que se asoma un momento, nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Es lo único que tengo que más puedo dar Acuérdate Verónica después de todo De persistir algún modo en que yo te pueda apagar Siempre estoy diciendo todo, tienes un momento bien Y también podemos esperar un día más Viendo hacia el pasado has esperado demasiado Y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Despiértame Verónica al romper el día Y hazme sentir la alegría de volverte a amar Con ti te las amenazaré tu aroma Tu presencia que se asoma un momento, nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Es lo único que tengo que más puedo dar Acuérdate Verónica después de todo De persistir algún modo en que yo te pueda apagar Despiértame Verónica al romper el día Y hazme sentir la alegría de volverte a amar Con ti te las amenazaré tu aroma Tu presencia que se asoma un momento, nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Es lo único que tengo que más puedo dar Acuérdate Verónica después de todo De persistir algún modo en que yo te pueda apagar El amor con la recuerde Día 2 Gracias por ver el video